Tras reunirse con su gabinete turístico, Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Maya se ampliará de 900 a 1.500 kilómetros y llegará a Campeche, Mérida y Valladolid. En conferencia de prensa desde la Casa de Transición en la Colonia Roma de la Ciudad de México, acompañado de quienes serán sus secretarios de Hacienda, Comunicaciones y Transportes y Turismo, señaló que esta ampliación se debe a que se cuenta con el derecho de vía. Indicó que este proyecto será financiado por lo que se recaude por el impuesto al turismo, que es alrededor de 7 mil millones de pesos por año. Reiteró que esta gran obra de infraestructura va a beneficiar a Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.